Con la presencia de 11 embajadores de distintos países y el gobernador del estado Alejandro Morán Dinojosa, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez inauguró el encuentro de cocineras tradicionales y con ello el inicio de los festejos del 485 aniversario de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Es amigas y amigos la primera vez que contamos con la presencia de 11 distinguidos representantes de distintos países del mundo que vienen hoy a compartir los sabores y las tradiciones de Oaxaca. Sean ustedes bienvenida y bienvenidos señora y señores embajadores. Muchas gracias por su presencia. Con la participación de 60 cocineras tradicionales provenientes de las ocho regiones del estado elaborando más de 300 platillos, entre ellos el guiñadú con hierba de conejo, tamales de chapulines, tortas de camarón, huevera con chile costeño. Los embajadores del Reino de Bélgica, de la República Árabe de Egipto, República Socialista de Vietnam, de la República Popular de Bangladesh, de Indonesia, Malasia, Kazajistán, Georgia, India y el jefe delegacional de la Unión Europea en México agradecieron al Edil José Antonio Hernández Fraguas y al gobernador de Oaxaca, Alejandro Muradino Josa, la distinción de poder acompañarlos en este importante evento. Todos, entre muchos otros más, que han dado identidad a nivel mundial a nuestro estado, asegurando con lo anterior que la riqueza gastronómica de nuestro país sea reconocida como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Y reprendamos nuestro compromiso de promover, salvaguardar y difundir la inmensa riqueza gastronómica de nuestro estado. Hernández Fraguas dijo que siempre será oportuno salvaguardar, difundir y proteger las tradiciones que nos dan identidad a las y los oaxaqueños. Lamentó que sea el primer encuentro de cocineras tradicionales, pues este tipo de eventos deberían haberse iniciado hace por lo menos 50 años, consideró. Con información de Alexi Espinosa, MVM Televisión.